Gracias por ver el video. Han notado una ausencia en nuestro canal últimamente, y quiero agradecerles por su paciencia y apoyo durante este tiempo. Han sido días de reflexión y trabajo duro para traerles algo especial, algo que estoy seguro les encantará. Hoy, estoy emocionado de anunciar el inicio de una nueva era en nuestro canal. Después de algunos desafíos relacionados con los derechos de autor, hemos decidido reinventarnos. Pero no se preocupen, seguimos comprometidos con el entretenimiento que tanto les gusta. A partir de ahora, nos sumergiremos en el emocionante mundo de las reacciones a videos musicales y letras de canciones. Sí, has escuchado bien. Queremos ofrecerte una experiencia única, donde no solo disfrutarás de la música que amas, sino que también exploraremos las historias detrás de esas letras, las emociones que despiertan y las imágenes que las acompañan. Nuestra misión sigue siendo la misma, proporcionarte momentos de diversión y conexión a través de la música. Pero esta vez, lo haremos de una manera fresca y emocionante. Estoy ansioso por compartir este nuevo viaje contigo. Así que, sin más preámbulos, prepárate para sumergirte en una experiencia de entretenimiento renovada. Bienvenidos a nuestra nueva modalidad de reacciones y análisis musicales. Hoy nos sumergimos en el mundo de Slip Terry con su canción Nam, una oda a la apatía y la desconexión emocional. Prepárense para un análisis profundo de la letra, el videoclip y el mensaje que transmite esta poderosa pieza musical. Una canción que te atrapará desde el primer segundo. Prepárense para un análisis profundo de la letra, el videoclip, que, por cierto, es una obra de arte, y el mensaje que transmite esta pieza musical tan especial. Empecemos por la letra. Primeras impresiones. Atmósfera melancólica. La letra nos envuelve en una atmósfera melancólica y reflexiva desde el inicio, con frases como mirando a los ojos de un sueño roto y viviendo cada día como si estuviera en repetición. Búsqueda de significado. Se percibe una profunda búsqueda de sentido en la vida, una lucha contra la monotonía y la falta de propósito. Lenguaje poético. Slip Terry nos regala versos cargados de simbolismo y metáforas, como mirando directamente al sol o solo necesito una razón para sangrar. A medida que avanzamos. Desilusión y culpa. La letra nos revela la desilusión del protagonista ante sus sueños rotos y la culpa que lo invade por sentir que no tiene el control de su vida. Anhelo de conexión. A pesar de la apatía, hay un anhelo de romper las cadenas y sentir algo, de conectar con el mundo exterior. Contraste entre luz y oscuridad. La canción utiliza la luz y la oscuridad como metáforas para representar la lucha interna entre la esperanza y la desesperanza. En resumen, la letra de Nam es un viaje emocional profundo que nos invita a reflexionar sobre la búsqueda de la felicidad, el propósito y la conexión en la vida. Slip Terry nos habla con honestidad y crudeza sobre las emociones humanas más complejas. Ahora pasemos al videoclip. Menudo espectáculo visual. El videoclip de Nam es una obra de arte que complementa perfectamente la letra. Primeras impresiones. Atmósfera oscura. Las primeras frases ya nos atrapan en un ambiente sombrío, con referencias a la oscuridad y la niebla. Sensación de vacío. La letra describe una profunda sensación de vacío y apatía, como si el protagonista estuviera adormecido emocionalmente. Metáforas impactantes. La canción está repleta de metáforas vívidas que transmiten la desolación del protagonista, como un corazón de cristal que se rompe en mil pedazos. A medida que avanzamos. Culpa y arrepentimiento. Se intuye una culpabilidad latente por parte del protagonista, que se siente ahogado por sus propios errores. Anhelo de conexión. A pesar de la apatía, hay un deseo de romper las cadenas y sentir de nuevo. Lucha interna. La letra refleja una batalla interna entre la apatía y el deseo de escapar de la oscuridad. En resumen, la letra de Nam es un retrato crudo y honesto de la apatía y la desconexión emocional. Sleep Terry nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestras emociones y la importancia de luchar contra la oscuridad interior. Visualmente. Tonos fríos. El video está dominado por tonos fríos y oscuros, reforzando la atmósfera sombría de la canción. Imágenes abstractas. Las imágenes son abstractas y surrealistas, representando la confusión y el vacío del protagonista. Simbolismo. Hay una fuerte presencia de simbolismo, como el agua que representa las emociones reprimidas. En general, el videoclip complementa perfectamente la letra, creando una experiencia sensorial que nos sumerge en la mente del protagonista. ¿Y qué hay del mensaje? Un grito de auxilio. Nam es un grito de auxilio de alguien que se siente perdido y desconectado del mundo. Una invitación a la introspección. La canción nos invita a reflexionar sobre nuestras propias emociones y a luchar contra la apatía. Un recordatorio de la fragilidad humana, Sleep Terry nos recuerda que todos somos vulnerables a la oscuridad interior, pero que tenemos la fuerza para superarla. En definitiva, Nam de Sleep Terry es una canción poderosa y conmovedora que nos invita a explorar las profundidades de nuestras emociones. Es una pieza musical que te hará reflexionar y te dejará con una sensación de melancolía reflexiva. Imágenes oníricas. Las imágenes son oníricas y surrealistas, con una paleta de colores que refleja la melancolía de la canción. La letra de Nam transmite una sensación de desesperanza, desilusión y búsqueda de significado. El protagonista se siente atrapado en una rutina sin salida, con sueños rotos y una falta de control sobre su propia vida. Símbolos. Sueño roto, representa las esperanzas y aspiraciones fallidas del protagonista. Cárcel, simboliza la sensación de estar atrapado y sin salida. Sol, representa la búsqueda de esperanza y un final para el sufrimiento. Sangrar, metaforiza el deseo de sentir algo, incluso dolor, para escapar de la apatía emocional. Caleidoscopio, representa la confusión y la distorsión de la percepción del protagonista. Oscuridad y silencio, simbolizan la desesperanza y la sensación de aislamiento. Repetición, el constante estribillo de I just need a reason to bleed and it feels like my heart's going numb enfatiza la desesperación y la apatía del protagonista. Cambio de ritmo, la canción tiene un cambio de ritmo hacia el final, creando una sensación de urgencia y desesperación aún mayor. En resumen, Nam es una canción emocionalmente poderosa que explora la lucha interna contra la apatía y la búsqueda de significado en la vida. Slip Terry utiliza un lenguaje poético y simbolismo para crear una experiencia auditiva conmovedora. Nam es un grito de autenticidad, una invitación a ser honestos con nosotros mismos y enfrentar nuestras emociones, incluso las más dolorosas. Una oda a la resiliencia, la canción nos recuerda que, a pesar de la oscuridad, siempre hay una luz al final del túnel y que tenemos la fuerza para superar las dificultades. Un recordatorio de la conexión humana, Slip Terry nos recuerda la importancia de la conexión humana y la necesidad de buscar apoyo en los demás. Nam es una canción que te tocará el alma. Te hará reflexionar sobre tus propias emociones, te invitará a conectar con tu yo interior y te recordará que no estás solo en la búsqueda de la felicidad. No olviden dejar sus comentarios y decirme qué les ha parecido este análisis. Y si quieren profundizar aún más en la letra, con gusto la analizamos juntos. Hasta la próxima.